El fervor religioso y la tradición se sienten durante estos días en cada rincón de la provincia burgalesa, gracias al trabajo de hermandades y cofradías que organizan los actos que acompañan estas celebraciones. La Semana Santa de Burgos sigue cada año renovándose para aumentar la espectacularidad de la devoción popular por las calles de la ciudad. Los hoteles se llenan con reservas más anticipadas que nunca, una Semana Santa que en Burgos no se puede entender sin su joya histórica y sin el gran atractivo de la ciudad, la gastronomía. Hoy en VIP conocemos todo lo que hay detrás de la Semana de Pasión. La Semana Santa Burgalesa es declarada de interés turístico nacional desde el año 2013. Comienza con las procesiones del Viernes de Dolores, previo al Domingo de Ramos, y se prolonga durante toda la semana hasta el Domingo de Resurrección. Dieciséis cofradías participan en ella aportando 22 pasos en 17 procesiones diferentes. Yo en la Semana Santa llevo desde chiquitín, prácticamente ya me viene de cuna. Yo tengo responsabilidad en mi cofradía desde el año 2019, pero es verdad que desde pequeñito tengo unos recuerdos muy buenos y es cierto que la Semana Santa de Burgos ha crecido muchísimo. Desde entonces se han creado nuevas procesiones, se han restaurado las tallas, se ha cuidado muchísimo todo el patrimonio. Las agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores han mejorado muchísimo su nivel, yo creo que eso es un motor fundamental para la Semana Santa. Y en definitiva, pues, debemos estar muy satisfechos de nuestra Semana Santa. Es la más visitada, según estudios, de Castilla y León, por encima de Semana Santa, con una gran tradición como pueden ser Zamora, Salamanca, Valladolid. Y eso yo creo que habla muy bien del trabajo que desarrollan las cofradías y, bueno, sobre todo tenemos un entorno también fantástico. Y seguro que el último empujón será el conseguir una mayor participación por parte de los burgaleses en las procesiones. Pero estamos realmente satisfechos con la línea que lleva de mejoría nuestra Semana Santa. La Semana Santa hay que trabajarla como un producto. Es decir, los cristianos lo vivimos de una manera religiosa, con un fervor, pero no cabe duda que es una gran catequesis en la calle y que hay que adaptarlo también, ¿no? Estoy seguro que es una manera de evangelizar y eso yo creo que lo debemos de tener en cuenta y muy presente. Los hermanos de las diferentes agrupaciones derrochan pasión y emoción en cada acto que celebran. Su ilusión se contagia porque para ellos la Semana Santa es su vida. En Burgos hay en total 2.500 cofrades. A todos ellos les une la misma finalidad procesionar sus imágenes. Es cierto que unas tienen más cofrades y es más sencilla la tarea de preparación y la puesta en la calle y otras más chiquititas quizás tienen más dificultades. Pero todas ellas yo creo que hacen un trabajo fantástico. En algunas quizás falta ese relevo generacional que yo creo que es muy importante. Al final a la juventud hay que darle esa responsabilidad para que puedan desarrollarse y equivocarse también. Y yo creo que si hay una tarea pendiente en algunas cofradías yo creo que puede ser esa. Sin por supuesto menos preciar ni mucho menos el trabajo de los hermanos mayores y los priores que llevan toda una vida de esfuerzo y sacrificio en sus cofradías. Es fundamental dar facilidades a las agrupaciones musicales, es fundamental fomentar ese espíritu que los pasos sean portados a hombros. Es fundamental que se viva el desarrollo de casas de hermandad donde los cofrades puedan durante todo el año compartir que al final es lo que se trata. En Andalucía es algo muy característico, muy típico. Y yo creo que es donde nosotros tenemos que tender a que Semana Santa sea todo el año. Al final una cofradía es una hermandad, es una gran familia y esa interacción entre los miembros creo que es esencial. Detrás de estos pasos hay una gran labor de varios meses antes. A la vez que se realizan los ensayos, los talleres de costura rematan la indumentaria. La mantilla es un elemento clave de la Semana Santa española. De ahí que un grupo de mujeres cofrades intentan cada año recuperar esta joya a través de talleres destinados a los burgaleses donde dan a conocer su historia además de impulsar su uso. La tradición de la mantilla cobra fuerza en la Semana Santa de Burgos y vive su momento de esplendor en el Viernes Santo. En un inicio se usaba para ir a hacer la visita a los agrarios y luego ya se incorporó la mujer con mantilla en las procesiones. La tradición de vestir la mantilla se estaba perdiendo, reduciéndose casi a una cofradía que son mujeres que van de mantilla y hemos de alguna manera impulsado su uso enseñando a la gente a ponerse la mantilla, invitando a conocidas o gente que te pregunta y te dice me encantaría participar como mantilla porque la verdad es que desde fuera es algo atractivo. Es muy bonito, muy elegante y tal, mucha gente te viene por eso y porque lo quiere vivir desde dentro. Para mí vestir la mantilla la verdad es que al final es un orgullo porque es una prenda muy nuestra, la mantilla española y es una manera diferente de vivir las procesiones. Al final estás dentro también, pero no sé cómo, es diferente. Luego nosotros sí que visitamos los viernes por la mañana los monumentos y sí que vamos vestidas de mantilla, como por ejemplo se hace en Andalucía. Si se puede decir que una prenda es característica de la mujer hispana es desde luego la mantilla. Siempre en la historia se ha cubierto en las sociedades a las mujeres con velo, pero desde la corte de los borgoñones es cuando tenemos datos exactos de que ya se ponen los mantos de una manera protocolaria para determinados actos y las mujeres tienen que cubrirse cuando salen a la calle. En un principio, en esos siglos, son mantos largos que cubren casi hasta los pies, las mujeres se cubren enteras y luego ya a lo largo de los siglos XVII, XVIII, esos mantos se van acortando, son mantos de paño, mantos mantillas, mantillas, mantellinas, todas esas palabras que tienen ese mismo origen se utilizan en determinados pueblos y en determinadas épocas, se van aliviando los tejidos, se van engalanando y ya digamos que el esplendor viene un poco por Eugenia de Montijo y por Isabel II que ponen de moda esas mantillas del pueblo que copian al pueblo y las enriquecen con este tipo de tejidos ya de blondas, de sedas y es cuando se transforman en esas mantillas de encaje que conocemos ahora en la actualidad. Luego cambian a la mantilla de toalla y es en principios del siglo XX cuando reconocemos la mantilla como la vemos ahora, esas mantillas rectangulares ya con la peineta que va subiendo hasta hacer estas peinetas de teja que conocemos ahora. Vestir con la mantilla depende de la procesión a la que se va porque es la mantilla la que se adapta a la procesión. Por ejemplo, en las procesiones de Gloria se puede ir vestida con un vestido de color, siempre tiene que ser manga francesa o manga larga, los brazos tapados, las rodillas tapadas, sin escotes, nos podemos permitir el color y luego la mantilla blanca. En Burgos, por ejemplo, la mantilla blanca se viste también en el Domingo de Ramos que se va de negro con una media en color natural y la mantilla es blanca. Y luego a partir de ahí, todo lo que son procesiones dentro de la Semana Santa, se viste la mantilla negra. Yo soy una enamorada de la indumentaria tradicional y de la indumentaria histórica y esto es parte de nuestra historia que estaba perdiéndose. Entonces es una manera de que esto vuelva a la calle. Sí que es verdad que ahora parece que esto se ha quedado solo en Andalucía, que te reconocen con ella como esto, no, así se ponía en Andalucía o esas cosas que te dicen que no, no es verdad, es de aquí. Y el objetivo es que salgamos cuantas más mantillas a la calle mejor. Porque antes nos obligaban a llevarlas, pero ahora queremos que las llevemos. Vestimenta que también se ve reflejada estos días en las imágenes. Bien lo sabe este cofrade. Lleva desde los 16 años vistiendo a la Virgen de la Soledad. Conservando una estética antigua, la Virgen viste de negro al estilo de las vírgenes castellanas. Unos trajes que guardan durante todo el año las hermanas salesas. Tenemos como trajes importantes dos. Uno que se manda a hacer ya desde el principio, cuando la imagen se encarga en el taller de Ildefonso Serra en Barcelona en 1902, y ya se borda el primer manto en oro. No sabemos quién, eso sí que es cierto. Luego en el año 49 las hermanas adoratrices amplían, se nota en el vestido, amplían con terciopelo el manto y bordan el completo de lo que ahora vemos ahora como bordado de relleno. Y un año después, en el año 50, las hermanas salesas, dos hermanas, hacen unos arabescos muy interesantes que con ellos rematan ya el vestido antiguo que conocemos ahora, que es uno de los que tengo aquí detrás. Y bueno, es el que ha estado saliendo hasta el 2013, en que hay una donación para un traje nuevo que se hace en el taller de Salvador Urdiales, un taller malagueño. La Virgen se suele vestir el sábado de pasión, es decir, el sábado anterior al domingo de Ramos. Lo vestimos entre los dos mayordomos y las camareras. Entonces, bueno, pues ellas son las encargadas de colocarle y de quitarle los vestidos antiguos y de ponerle los nuevos junto con nosotros. Y se saca a la Virgen o se las baja del altar por la mañana y ya se la deja vestida. Antes solo teníamos un traje, el que os he contado el histórico de 1902, pero a partir del 2013, cuando se nos regaló el otro traje, pues es el que se le coloca. Porque la Virgen luego, así está lunes, martes y miércoles santo en el triduo, luego hacemos un altar en el batisterio de la iglesia y también se queda hasta el día de viernes santo, en que sale la procesión del entierro con este y el sábado santo por la mañana, pues madrugamos mucho y le ponemos el vestido antiguo para la procesión especial nuestra, que es la más emotiva para nosotros, porque además va a hombro de los costaleros y, bueno, pues ese vestido es el que, lógicamente, no hemos querido desechar y el que luce la Virgen en ese momento. Ya se queda con él hasta el siguiente domingo, que es la fiesta de la cofradía, en la que se reciben a los nuevos hermanos. Y luego ya, pues él vuelve a poner el traje de diario y ahí se queda durante todo el año. Para nosotros, claro, ver a la Virgen, cómo se la cambia, para un cofrad es mucho, de hecho, es algo que no es muy público, en cierto modo es un acto bastante privado, solamente para la gente que puede en ese momento entrar. Tampoco queremos llevarlo al extremo que se lleva en otros sitios donde exclusivamente lo pueden ver dos personas, no. La Virgen es la devoción nuestra y si alguna persona solicita estar delante, pues también no nos gusta sacar, lógicamente, imágenes de la Virgen con los vestidos interiores, pero, bueno, es algo que, como os digo, para los cofrades y para las camareras es mi motivo. Muchas veces, además, las camareras han aprendido de otras camareras a colocar esas tocas, esas mantillas tan bonitas y tan importantes que además se tienen que colocar de una manera especial para que no se muevan y para que la Virgen conozca lo mejor posible, más o menos una hora tardamos en vestir a la Virgen. La Virgen lleva un sudario, un sudario lleva una toca que la esconde el pelo, sobre esa toca se pone un sudario blanco, una tela lisa rectangular que se va sujetando con alfileres, esas tocas que además en Andalucía se han recargado con kilos y kilos de puntillas y con esos rizados, ¿no? Pero, claro, la manera antigua es esta. Y sobre ese sudario se colocan las mantillas, son mantillas simples. Aquí tenemos diferentes mantillas. Mira, esta es una mantilla de diario y es una mantilla muy antigua, es una mantilla bordada en seda y algodón y es una mantilla española, que se coloca de tal forma que nos da la impresión de que es esa toca de sudario y hay que rizarla bastante porque, lógicamente, tiene una largura bastante extensa. Esta es la que bordan las hermanas Alesas en 1952, es una maravilla de mantilla, ¿no? Es una mantilla ya en forma de pico, ya creada, es proceso para colocársela a la Virgen, por eso tiene esta forma triangular, vemos los agujeros donde va sujeta después la corona. Y luego esta es la que también se hace en el 2013, en unos talleres, en este caso, creo que son sevillanos, para el juego del segundo vestido que nos regalaron nuestra mantilla, también hecha a mano y están hechas todas con blonda, es decir, con hilos pasados, ¿no? Sobre un tul de algodón. Tiene dos piezas muy importantes, una de ellas es la corona de maese calvo, es de plata y piedra simplemente de cristal, pero por el autor, lógicamente, pues es una pieza importante para Burgos. Y luego el pectoral, la cruz pectoral, que la hizo otro joyero, Polo, con donaciones de un joyero particular de una camarera, de la cofradía, y bueno, pues allí utilizó prácticamente todo lo que tenía, los pendientes, los anillos, los colgantes, es una pieza importante porque además el material, pues estamos hablando de oro, platino, perlas, diamantes, zafiros. De hecho, son muchos los curiosos y turistas que se acercan a descubrir una de las festividades religiosas con mayor arraigo. Su impacto económico asciende a entre 2 y 3 millones de euros y una ocupación hotelera del 100%. La ciudad se prepara para acoger a turistas y visitantes nacionales e internacionales y es que supone una oportunidad para disfrutar de procesiones en un enclave único, gracias a su patrimonio y a su gastronomía. La Semana Santa es el punto de partida, digamos, de la temporada en hostelería. Es el primer gran puente que tenemos del año y supuestamente, si no tenemos complicaciones con la climatología, serán los tres primeros días de lleno importante en la ciudad. Seguramente no es el puente más potente del año, pero sí que es el que da el pistoletazo de salida. No es una ciudad como pueda ser la ciudad de Andalucía, no tiene esa potencia seguramente a fecha de hoy todavía en procesiones. Se está empezando a trabajar desde ese lado de interés cultural y va poquito a poco. Eso no es trabajo de un año a otro. Desde luego, en Castilla y León sigue siendo el gran dominador seguramente de Zamora, seguido seguramente de Valladolid. Pero bueno, poco a poco vamos haciéndonos ahí un pequeño hueco. Y el gancho para trabajar la Semana Santa desde el punto de vista de los hoteles, desde luego tienes las procesiones, pero luego también tienes la gastronomía, los monumentos y demás. La evolución del perfil del cliente ciertamente no ha cambiado mucho. Sigue siendo el predominante, el madrileño, catalán y país vasco, sobre todo. Y lo que sí que ha cambiado un poco es la forma de reservar. Cada año sí que vamos notando, y eso sí que se lo agradecemos desde los hoteles, una mayor planificación por parte de la gente. Y las reservas van llegando cada vez con más antelación, cosa en la cual nos facilita bastante para nosotros planificarnos. Luego, en el perfil del cliente también es verdad que la Semana Santa, en cierto modo, da el pistoletazo también de salida para la temporada de peregrinos. Y es el momento en el que ya también empieza a saber un poco de turismo extranjero. Cuando hablamos de la antelación de las reservas, pues yo recuerdo que hará en torno a 6-7 años, a falta de 15 días de Semana Santa, a lo mejor solamente íbamos con un 50% de ocupación ya reservada. El otro 50% se vendía los últimos 10-15 días. Ahora mismo, pues teníamos ya la planta entera reservada, más o menos, los tres días centrales siempre de Semana Santa, jueves, viernes y sábado santo, pues más o menos desde hace ya unas dos semanitas y con 20 días de antelación ya está más o menos las reservas casi al 95%. En los bares y restaurantes, las cocinas viven también su particular procesión. Pucheros, carnes, pescados, verduras y hortalizas desfilan estos días para que los paladares disfruten de los platos típicos de esta festividad. La Semana Santa tiene mucho tirón en Burgos, tiene mucho tirón nacional, tiene tirón internacional, pero la verdad es que la gente de Burgos sí se queda y solo con los que procesionan y demás, pues también tiene bastante jaleillo. Hay mucho cliente de Castilla y León y bueno, pues también hay cliente del sur, que la Semana Santa en el sur es muy copiosa de gente, entonces buscan un poquitín más tranquilidad, buscan ver esa Semana Santa sin tanto agobio, sin esos pasos tan exageradamente largos, de 8-10 horas, pero hay turista también internacional, hay turista que te viene inglés, viene mucho turista inglés también en Semana Santa. Es un acopio absoluto de todo, pues porque tienes que llenar frigoríficos, congeladores, barriles, todo, entonces bueno, pues es un poquitín caos, pero sí que es verdad que ya llevamos muchos años haciéndolo, pues aprendéis a torear como siempre. Hay guisos que se van haciendo con anterioridad, porque si no sería imposible, porque ahora claro, no sin lugar a dudas con la cocina al vacío y demás, pues avanzan muchísimo. Y bueno, pues la verdad que es un poquitín hacer ese acopio, hacer esos guisos, hacer esa cocina. La semana anterior vas viendo qué clima va a hacer y entonces pues te preparas para, no sé, para poner un cocidito o dices, bueno, va a ser más bueno, ponemos más ensalada. Igual que en los segundos platos, pues como sea más cálida la gente necesita pues un codillo, necesita una costilla algo potente o al contrario, que sea, o sea, al contrario, como sea más fría y como sea más calidad, pues necesitan algo más ligerito, un pescado, un atún o alguna cosita así. Durante estos días el bacalaus se corona como el plato estrella, aunque le siguen muy de cerca otros como el potaje de vigilia, las espinacas con garbanzos y la sopa de ajo. Platos que conquistan en muchos hogares. También en las cartas de los restaurantes se puede encontrar la tradición de la cuaresma. Son muchos los cocineros que reinventan la elaboración de estos platos de costumbres, ofreciendo recetas innovadoras. En vigilia siempre se hace un plato con garbanzos, con verdura acelga, con espinaca, con bacalao y en este caso lo que vamos a utilizar es el bacalao, pero de otra forma. Vamos a dar un poco de otro juego, vamos a hacer unas salmóndigas en salsa verde y eso es una cosa muy... yo creo que no es... yo no he inventado nada, yo creo que esto se hace en algún sitio más, pero bueno, me dio la idea y supongo que esto vendrá de algún lado también, que yo creo que en algún lado más se hará también. Bueno, el tema de vigilia, este plato lo pondremos en Semana Santa, para los que todavía creen mucho en estas cosas y el tema de la vigilia lo lleva todavía a rajatabla, eso está muy bien. Y bueno, en estas salmóndigas lo que es, hemos picado la carne picada, hemos picado el bacalao, lo hemos puesto con un pan muy, muy tostado para que tuviera un poco de crujiente por dentro y hemos metido un huevo. El bacalao no es fresco, es salado, lo hemos desalado, lo hemos tenido dos días y hemos utilizado la zona baja del bacalao, las puntas donde más gelatina tiene y donde más jugoso es. Bueno, aquí he preparado alguna ya, aquí que estáis viendo, estoy viendo que tengo el fuego ya en marcha, se queda muy bien, le he metido los huevos, luego cada uno puede meter lo que quiera, prepararemos alguna, ahora le prenderemos alguna cosita más para que veáis cómo queda, hemos preparado un fondo de salsa verde, esta salsa verde la hacemos con un poquitín de harina y ajo y hacemos un fumé, el fumé lo utilizamos con dos clases de huesos de pescado, así como le veis, queda muy cuqui y aquí vamos a hacer las albóndigas, vale, voy a ver así para que se vea bien, no las frío mucho porque quiero que se acaben de cocinar en la salsa verde, vale, es vuelta y vuelta, coge el color enseguida y la salsa verde se acaba de hacer, luego el pescado, no me gusta que la gente cocine mucho el pescado pero bueno, esto va un poco con gusto al personal, esto le doras un poquitín, le metes en la salsa verde, luego le cocinas un poquito y queda de lujo, aquí le vamos a ligar un poquito, es igual a los niños también, que a veces le dices que es pescado no quiere, pero igual la forma, le dices que sea albóndigas, pues igual sí, sin decirle la verdad, y ahora yo os dejo una cosita estupenda para esta Semana Santa. Si hay un postre que destaca en España durante toda la Semana Santa son las torrijas, una receta que varía dependiendo de la zona en la que se elabore, es uno de los postres más antiguos que se conocen, elaborado con ingredientes tan sencillos como el pan, la leche y el huevo. Cada uno tiene su forma, pero bueno, hay cosas, yo creo que esto es un plato muy típico, pues llevan las reglas, y yo por ejemplo el pan se utiliza el día anterior, se trocea, y lo que hago en un cazo, a primera hora de la mañana, lo que meto son dos o tres litros de leche, le meto canela, le meto limón y naranja, y le meto azúcar, y me gusta que reduzca la leche para luego meterle en la torrija. El pan se va echando por, vamos, igual aprovechamos un poco ahora que le veo un poco así seco. Perdón. El pan se pone por un lado, se echa la leche, se deja que puje, pero un rato, no hay un tiempo tan poco exacto sino que puje, porque a veces el pan está muy bien, a veces está muy duro o muy seco, así como lo veis, se le deja que puje, se le da la vuelta y se le vuelve a echar otra vez la leche para que siga pujando, no hay un tiempo exacto, esto se va dejando hasta que tú veas que la torrija está sabrosa, está preparada para hacerlo. Harina y huevo, es muy sencillo, y luego ya le remataremos, vamos a ponerlo así un poquitín. Si está muy, 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 muy jugosa habrá que trabajar con las dos manos, en este caso sí. Vamos a hacer un par de ellas, para que la gente lo vea. Yo a la leche le meto también un poco de azúcar, le dejo que se dore, pues a veces el color que tiene de la leche es, el color de la leche es muy oscura, es del azúcar, y cada uno tiene sus manías. Esta manía tiene mucho mi madre, por eso todavía la sigo haciendo así. Envolvemos bien en el huevo. Esto va, puedes acompañar con un helado, le puedes echar azúcar por encima, le puedes quemar, templado, muy caliente, con chocolate, la verdad que da mucho juego, mucho, mucho, mucho. Con natillas, se le puede poner una crema pastelera por encima y también se la puede quemar, la crema pastelera. Le ponemos aquí, la presentación. A ver el fuego. Y bueno, vamos a rematarlo con algo muy sencillo que se ha hecho siempre, pero se puede hacer de muchas formas también, pero bueno, en este caso vamos a hacer de toda la vida, vamos a hacer como siempre. Un poco de azúcar con canela, lo de la canela va a gusto, como le gusta a la gente, lo del azúcar también. Y bueno, es una cosita que, aunque sea de Semana Santa, trabajamos todo el año y funciona mucho. A la gente le gusta. Gente mayor, gente de todas formas que edad es. Una Semana Santa que aspira en Burgos a ser declarada de interés turístico internacional, apostando por una renovación importante de sus actividades, pero sin perder la esencia tradicional, con el reto de atraer la participación de los jóvenes en las cofradías. ¡Gracias!